Esta libertad quedó el tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción ratificara lo que había resuelto el Juzgado de Garantía de Arauco el martes pasado, ¿no es cierto? Que no se decretaba prisión preventiva. Fabián Acevedo está con nosotros para contarnos porque Fabián se especulaba sobre la prueba que tenía la Fiscalía y en definitiva presentó un peritaje máxilofacial respecto de lesiones que habría tenido el niño. Pero el tribunal consideró que esto no tenía nada que ver o no acreditaba en definitiva la causa de muerte, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Prueba que además fue contrastada por la misma defensa y eso lleva a que primero no exista la convicción del tribunal y ese es porque además falta una prueba de ADN que se le tiene que realizar a este peritaje máxilofacial que ya fue derivado aparentemente hasta Santiago en un plazo de dos días aproximadamente. Es que estaría ese resultado. Mientras tanto, Jorge Escobar dejó el recinto de cumplimiento penitenciario del Bio Bio. Lo van a ver ustedes ya en la imagen cuando ayer bajo estrictas medidas de seguridad, al menos hasta uno de los accesos laterales de Gendarmería fue escoltado por el personal de USEP porque además llegaron muchas personas a las afueras del recinto penal. Que se señaló de que él salió escondido en un portamaletas al interior de un vehículo que finalmente lo termina trasladando hasta las oficinas de la Defensoría. Allí en la primera imagen que tenemos de él saliendo rumbo hasta un domicilio que está fuera de Concepción y también fuera de Arauco. Eso por medidas de seguridad fue solamente su hijo quien entregó declaraciones. Hoy día dicen sentirse un poco más tranquilos que él no estaba preparado para este proceso judicial que resulta aparentemente anticipado según ya todo lo que se ha expuesto porque todavía faltan resultados científicos. Y aparte de lo que sucedió en las oficinas de la Defensoría, también al exterior del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bio Bio llegó el abogado querellante paterno. Hay una imagen que también la van a ver ustedes. El descargo de algunas personas contra su vehículo. Le volaron incluso los espejos del automóvil, destruyeron parte del vidrio trasero. Hubo una serie de elementos contundentes que le arrojaron hasta su vehículo. Él quedó atrapado en un taco que se generó a las afueras del mismo recinto penal. Por lo tanto, no pudo tener una salida expedita luego entonces de haber entregado algunas declaraciones a los medios de comunicación. Los voy a invitar a que escuchemos justamente cuál fue la resolución de la Corte de Apelaciones el día de ayer cuando el ministro Adolf Asencio decide comunicar y en este caso confirmar la resolución apelada con fecha 2 de marzo tras la resolución, recordarán ustedes, de la formalización de cargo contra Jorge Escobar Escobar llevada a cabo por la jueza Perla Roa. Cuando se ha señalado que pese a las numerosas pruebas, aún faltan antecedentes, que no se le puede otorgar hasta ahora mayor credibilidad a algunos elementos presentados por la Fiscalía. Entonces, no hay posibilidad hasta ahora de aplicar alguna cautelar. Tenemos esas palabras, las revisamos ya a continuación. Al no configurarse los presupuestos de las letras A y B del referido artículo, no es posible aplicar cautelar alguna. Por estas consideraciones y de conformidad a lo previsto en los artículos 139, 140 y 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de 2 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado de Garantía de Arauco en causa RIT y RUC que se individualizan, que no hizo lugar a decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Jorge Eduardo Escobar Escobar. Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Cortés, quien fue de la opinión de revocar la resolución enalzada e imponer al imputado la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Fabián, dos preguntas en una. Primero, saber cómo se ha percibido allá en el entorno familiar y también de la comunidad en la labor de la Fiscalía, porque ayer nos enfrentamos nuevamente al mismo escenario. La Fiscalía había dicho que tenía pruebas, pruebas contundentes había dicho y era la fiscal regional ahora la que había insistido en eso. Y a pesar de eso, le desestimaron todas esas pruebas que decían ser tan importantes en la Corte de Apelaciones de Concepción. Y por otra parte, ¿qué se puede hacer hoy día respecto del tío abuelo de Tomás Bravo, si es que la Fiscalía sigue sospechando que tiene participación, porque quedó sin ninguna medida cautelar? Como no se pidió otra medida cautelar tampoco desde el principio, ahora ni siquiera tiene arraigo nacional. Sí, claro, respondiendo a eso, bueno, va a tener que continuar la investigación del Ministerio Público. Recordarán ustedes que son seis meses que hay en el plazo de investigación de esta misma causa y de eventualmente llegar a comprobarse su participación con este examen de ADN y bajo la hipótesis que plantea el Ministerio Público. En este persecutor, en este caso un homicidio calificado, se podría volver a otorgar una orden de detención. Eso sí, lo que no se ha garantizado efectivamente es en este caso de que él, por ejemplo, esté completamente ubicable, pero de todo caso lo que ha señalado la Defensoría es que él ha tenido ánimo de colaborar en todo momento en este proceso investigativo donde hoy incluso el abogado paterno querellante ha señalado que hay una negligencia, literalmente, porque en definitiva lo que esperaban ellos es una investigación que avanzara, que ya en este proceso investigativo, al menos ante la Corte también, se entregaran antecedentes ya más contundentes. Repentinamente entonces aparece el Ministerio Público señalando que tenían esta prueba maxilofacial, lo que podría eventualmente haber revertido entonces la resolución que entrega la Corte y que confirma la Corte de Apelaciones el día de ayer, sin embargo, algo que no ocurrió. Tenemos declaraciones también del tío, del pequeño Tomás, algunas declaraciones que hemos podido recoger durante las últimas horas hoy día cuando hay incertidumbre. Al menos las personas que han estado siguiendo el minuto a minuto de este caso, la familia materna insiste en la inocencia de Jorge Escobar, dicen, bueno, no habían pruebas, por lo tanto, hasta ahora no se le puede imputar algún tipo de responsabilidad. Tenemos esa declaración y la revisamos ya a continuación. Preocupado por la... ¿Cómo va a poder llegar aquí hoy? Hay un problema ahí, porque la gente a lo mejor puede hacerle algún daño. ¿No es preocupado a las familias con algún daño o alguna amenaza que pueda ocurrir? Muchas amenazas han habido, pues... No amenazan nomás, no es que han venido aquí de un principio a hacerle... a hacer atropellos en la casa. Porque yo siempre pensaba que Dubardo no tenía nada que ver con esto. Fabián, te quería preguntar sobre las sensaciones que quedan en los familiares y también en las personas que se acercaron a distintos puntos emblemáticos de todo este caso, a protestar y que lanzaban sus dardos principalmente contra el tío abuelo. Hay quienes planteaban que, bueno, siempre hay que dejar actuar a la justicia para finalmente determinar quién es el responsable. Y hasta ahora hemos visto cómo el tío abuelo quedó en libertad. ¿Se han abierto a la posibilidad, tanto familiares como quienes se acercan a protestar y están muy metidos en este caso, a que sea otro el culpable y que definitivamente estas sospechas terminen por involucrar a otras personas? Sí, no sé si recordarán ustedes que en este caso es la mamá del pequeño Tomás quien ha apuntado incluso a la teoría de un secuestro, de la participación de otras personas y que en un momento ella otorga antecedentes que le han podido eventualmente entregar a la misma policía. Por lo tanto, hoy día dice, bueno, se tienen que abrir otras teorías de investigación, pero incluso lo que había señalado en un momento el hijo de Jorge Escobar Escobar es que aquí pareciera que hay algo directamente en su contra, una persecución, dice del fiscal. Sin embargo, el Ministerio Público lo que ha hecho es entregar algunas pruebas directamente que en este caso con lo que intentan vincular. Lo te escucho, Roberto. Sí, cuando tú hablas de sospechas de terceros, ¿a quiénes apuntarían esas sospechas? Sí, esas sospechas de terceros yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque ha trascendido de que eventualmente ellos podrían entregar una información que es valiosa. Lo mismo Jorge Escobar en medio de toda esta investigación. De hecho, hay una conversación que él tuvo con el personal de Gendarmería ayer antes de retirarse desde el mismo recinto penal. Sin embargo, lógicamente, todos los antecedentes que nosotros también podamos entregar tienen que ser corroborados por alguna fuente directa. Eso sí, lo que ha señalado la madre es que podría tratarse de una persona cercana. Vamos a esperar cuál es el resultado, por supuesto, de esta investigación de que si hay nuevos antecedentes que hoy se puedan recoger cuando se ha señalado que el trabajo se ha centrado principalmente ahora en lo que lleva a cabo el laboratorio de carabineros, en la inspección del lugar del hallazgo y también con las muestras entomológicas que han sido retiradas desde el servicio médico legal. Ayer hubo más declaraciones, las únicas que pudimos recoger en cuanto a quienes trasladan a Jorge Escobar Escobar hasta la Defensoría. Su hijo, quien se refirió al respecto, una vez que él deja la oficina de Talcahuano, suben a un vehículo. Hasta ahora él decía, bueno, mi papá lo que quiere es llegar hasta su casa. Él ha insistido con que se quiere dirigir a Arauco, sin embargo, le hicieron saber y lo convencieron, dicen hasta ahora, de que por medida de seguridad es mejor que no lo haga, por lo tanto permanecen en un domicilio de un familiar. Estas fueron sus declaraciones ayer cuando dice, bueno, se insiste en su inocencia, de que hoy lo que hizo la Corte de Apelaciones es ratificar prácticamente lo que ellos venían diciendo, de que no hay pruebas contundentes, es para entonces vincularlo a él directamente, tanto en el sitio del hallazgo como también su responsabilidad en un homicidio calificado, que es lo que plantea el Ministerio Público con el pequeño Tomás. Tenemos esas palabras, las revisamos ya a continuación. Está más tranquilo dentro de todo lo que le pasó, no estaba preparado para esto, pero ya por lo menos es que van a empezar a bajar las revoluciones para él ya por lo menos. No, él lo tenían aislado, no tenía comunicación con nadie. Yo solamente podía ir a dejarle ropa y la entregaba a los gendarmes, no tenía contacto. ¿Qué fue lo primero que te dijo Jorge cuando salió? Gracias a él respecto a la situación, ¿se está acusando de un homicidio de su sobrino? Él se siente culpable solamente por dejarlo ahí en donde está, él está muy arrepentido de haberlo dejado en ese momento y está destrozado, mi papá no tiene palabra para... Claro, ahí lo escuchaban ustedes, dice, se siente culpable por haberlo dejado en lugar del extravío cerca de su casa, cuando dice él le estaba arreando algunos animales. Eso en una declaración entonces que entregan una vez que dejan ya a la oficina de la Defensoría, luego y en paralelo es cuando se emiten algunas declaraciones también por el abogado creyente Platerno, señalando de que aquí en realidad nuevamente comprobamos de que el persecutor aparentemente se apresuró, de que en realidad esta orden de detención podría haber eventualmente esperado porque se tenía posicionado a Jorge Escobar Escobar en su domicilio, de hecho estaban con custodia policial, esto debido a posibles ataques a su misma vivienda, por lo tanto la posibilidad de que él le tuviera de escapar al menos del lugar era mínima o que dejara su casa en algún momento y además él había tomado ya declaración, por lo tanto a su juicio lo que debió hacer el Ministerio Público era esperar las pruebas científicas y de allí emitir entonces una orden de detención para llegar a buen puerto en esta primera etapa que es la formalización de cargos. Hoy día con un imputado del Ministerio Público sin medidas cautelares, una persona, Jorge Escobar Escobar, que deja el recinto penal y hasta ahora esperando a lo que entonces señalen las pruebas científicas. Y eventualmente ya en el plazo de estos dos días este examen de ADN realizado, una prueba máximo facial podría arrojar quien presuntamente tiene responsabilidad en la muerte de Tomasito. Claro, eso va a ser clave. Fabiana Acevedo, muchas gracias por tu informe, pero vamos a seguir desarrollando este tema a continuación.